Hablando de lo que te ha pasado Intentando ver las palabras para no perder Tanto daño, tanto daño y yo Están temblando Y ahora Y con mucho cuidado Los besos estés en silencio Toda la vía luz Y me aceleraré Tu manera de encontrar Porque cuenta que ha pensado Que le he vivido Que seguimos siendo amigos Y yo Sotelando Y llorando Y hay llorado Que no te voy a encontrar 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 Y me aceleraré Que no te voy a encontrar Que no te voy a encontrar Y me aceleraré Y me aceleraré Y me aceleraré Queremos dedicar la siguiente canción Y me aceleraré